En nuestro día y día, no más permitimos que el futuro del planeta sea dictado de una locación. Los futuros deben ser localmente y democráticamente envisados. Después de todo, es solo por acciones colectivas y locales que los futuros que queremos pueden ser realizados. La UNESCO ha puesto en marcha la ambiciosa iniciativa Los Futuros de la Educación. Durante los últimos dos años, un millón de personas de todo el mundo han compartido sus ideas para transformar el futuro a través de la educación. Algunas de estas personas han participado en seminarios web, donde docentes, padres, dirigentes empresariales e investigadores han compartido sus ideas. Los niños y los jóvenes han mantenido debates con dirigentes políticos. Hay quienes han hecho llegar sus sugerencias por escrito desde todos los rincones del planeta. Otros han presentado obras de arte reflejando sus esperanzas y sus miedos respecto a la educación en 2050. Muchos han participado en encuestas y sondeos sobre cuestiones clave ligadas a los futuros de la educación. ¿Por qué es preciso aprender? ¿Cuándo, cómo y dónde debemos hacerlo? O, ¿qué deberíamos aprender? Toda esta inteligencia colectiva a nivel mundial ha constituido el pilar principal del nuevo informe de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación de la UNESCO. Pero lo más importante aún está por hacer. El informe es solo el comienzo y su objetivo es promover el debate y la acción. Ahora, depende de ti seguir avanzando, aplicar las recomendaciones y los principios propuestos y mejorarlos. Únete a la transformación. Reinventemos juntos nuestros futuros. ¡Suscríbete al canal!